Noticiero El Vigilante nos presenta un reportaje sobre el tema de salud. La primera vacuna de ARN mensajero personalizada contra el cáncer de piel, creada por las farmacéuticas Moderna y Merck, en combinación con el tratamiento de inmunoterapia que intruda, logró reducir en un 49% el riesgo de muerte o recaída en pacientes con melanoma en comparación con la administración únicamente del fármaco según los resultados de ensayos clínicos de la fase 2B. La vacuna que lleva el nombre técnico de ARN y que intruda, redujeron en 62% el riesgo de metástasis a distancia o muerte. La tasa de supervivencia libre de residiva de la vacuna en combinación con el tratamiento fue del 74.8% frente al 55.6% en los pacientes que solo recibieron que intruda. En el estudio de casi tres años de duración, participaron 157 pacientes con melanoma avanzado. Según un comunicado de Moderna, las compañías están probando la vacuna en otro tipo de cánceres como el de pulmón de células pequeñas, de células renales y de vejiga. ProExammer Video y Fotografía Profesional Con 40 años de experiencia, comunícate al 5414-7998 Con 40 años de experiencia, comunícate al 5414-7998